Llorona que la virgen te creí, que hermoso weepi, llorona que la virgen te creí, ay de mi, llorona, 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 de un campolino, ay de mi, llorona, 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 de un campolino, el que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martillo, el que no sabe de amores, llorona, llorona, así es martillo. No sé qué tienen las flores, Llorona las flores de un campo santo No sé que tienen las flores Llorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona las flores de un campo santo Que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona las flores de un campo santo Que están llorando Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llorona las flores de un campo santo Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llorona, llévame al río Tápame con tu reboso Llorona, llorona Por favor, para la próxima compren un micrófono inalámbrico ¿Por qué? ¿Por qué este está chif-chif-chif? ¿No está en vivo? Yo canto como flora, Marco.